El Día Mundial de la Libertad de Prensa conmemora los valores democráticos de la comunicación y el periodismo. Expertos analizan las limitaciones y retos para ejercer y garantizar este derecho fundamental de las sociedades modernas. ¿Qué pasaría si un día los medios de comunicación se quedaran en silencio? ¿Qué ocurriría si un día al despertarnos no tuviésemos un diario, una televisión o una radio para enterarnos de lo que ocurre al otro lado del mundo? ¿Qué sería de nuestra palabra si no pudiese ser escuchada por el resto? En el momento en que no había medios de comunicación sería un caos, realmente un caos. Yo creo que la democracia ya no podría llamarse democracia en ningún lado si no habría la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y por segundo año consecutivo esta fecha coincide con una pandemia que ha acabado con la vida de 59 periodistas en el Ecuador. Pero resulta que no nos vacunan y somos los más expuestos porque es gente que está cercana a todos los espacios donde está el contagio. Sin embargo, el coronavirus no es el único obstáculo para desempeñar esta profesión. Un reportero sin fronteras ubica al Ecuador en el puesto 96 del ranking de libertad de expresión y cree que el país enfrenta significativos problemas para garantizar este derecho humano debido a presiones políticas y criminales. Frente a eso hay que reforzar la toma de la palabra fe, hay que hacerla más fuerte para que sea menos vulnerable. En el 2018 la violencia y el terrorismo acabaron con la vida del equipo periodístico de Diario El Comercio y aún resuena en la mente de todos los ecuatorianos esa idea de que no se puede acabar con la verdad matando periodistas. El asesinato del equipo periodístico en la frontera norte revela ahí, yo creo que ese es un punto de inflexión bien importante para evidenciar justamente la falta de protección. Analistas creen que el miedo se ha convertido en el mecanismo más atroz de censura y represión. Ante esta realidad apuntan, solo queda reforzar los valores democráticos de la comunicación para cuestionar al poder, garantizar la participación ciudadana y la producción responsable de información pública. En Quito informó Álvaro Terán. En Quito informó Álvaro Terán.